Los chichichichicos de la cumbia Voy a buscar a esa mujer Con mis amigos la encontraré Para que sepa y no se meta Con el rey de su amor Sé que ya no está, la buscaré Con mis amigos la encontraré Para decirle lo que la quiero En lo profundo de mi amor Escucha esto, Roby Rilla Porque la quiero, me desespero Para entregarle mi amor Porque la quiero y me enloquezco Yo soy el rey de su amor ¿Qué me pasa? No sé lo que me pasa Esa nena el goco me comió ¿Qué me pasa? No sé lo que me pasa Esa nena el goco me comió Yo soy el rey de su amor Yo soy el rey de su amor Y yo soy el rey de su amor Que sepa y no se meta Venga la cantona La vacuna Y yo soy el rey de su amor Yo soy el rey de su amor knockedonville Yo soy el rey de su amor Y yo soy el rey de su amor Sonido de su amor Al cartero, entregale esta carta Los chicos de la cumbia El cartero ha llegado y trajo una carta La he leído y me dice, olvídate de mí Y mi vida se extingue leyendo tu adiós Que de esa carta es el fin que le diste a mi amor Al cartero, ay cartero, llévate esta carta Y que en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que yo la quiero Los chicos de la cumbia Cartero, ay cartero, llévate esta carta Y que en ella le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no vienes yo siento que voy a morir Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, entregale esta carta Cartero por favor, y dile que la recuerdo Cartero por favor, y dile que yo la quiero Música 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 ¿Qué me quieres? ¿No me quieres? Yo no sé tú qué piensas Yo he perdido la confianza, ya no juegues más Música 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 Este amor que te he dado no supiste valorar Tantos besos Tantos besos que me diste fue mentira nada más a mi amor Música 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 Tú que me hiciste tanto daño Mi corazón ha quedado destrozado Mi corazón ha quedado destrozado Fuiste para mí una malvada Que de amor tú no entiendes nada Tú que me hiciste tanto daño Mi corazón ha quedado destrozado Por ti Hiciste sufrir Hiciste sufrir a mi corazón Por haber jugado conmigo Yo que te he dado mi gran amor Tú me pagaste con mentiras Hiciste sufrir a mi corazón Por haber jugado conmigo Yo que te he dado mi gran amor Tú me pagaste con mentiras A mi amor Música Nacés en cumbia Rubén Salvador Felipe Jaime Gerardo Jorge Y juntos somos Los Chic 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 Chicos de la Cumbia Música 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 Este amor que te he dado no supiste valorar Tantos besos que me diste fue mentira nada mas A mi amor A mi amor Música Música Tú que me hiciste tanto daño Mi corazón ha quedado destrozado Fuiste para mi una malvada Que de amor tú no entiendes nada Tú que me hiciste tanto daño Tú que me hiciste tanto daño Mi corazón ha quedado destrozado Por ti Hiciste sufrir a mi corazón Por haber jugado conmigo Yo que te he dado mi gran amor Tú me pagaste con mentiras Hiciste sufrir a mi corazón Hiciste sufrir a mi corazón Por haber jugado conmigo Yo que te he dado mi gran amor Tú me pagaste con mentiras A mi amor Y yo que te he dado mi amor Y yo que te he dado mi amor Todos de la cumbia Mira como baila la cumbiamba Mira como baila la cumbiamba No dejes de bailar No dejes de bailar Mira como baila este ritmo Mira como baila este ritmo Todos a bailar Todos a bailar Esto si que es cumbia No pares de tomar No dejes de aplaudir Todos a bailar Mi cumbia es para ti No dejes de tomar No dejes de aplaudir Todos a bailar Mi cumbia es para ti Música Mira como baila la cumbiamba, mira como baila la cumbiamba Todos a bailar, todos a bailar Mira como bailan este ritmo, mira como bailan este ritmo No pares de bailar, no pares de bailar No dejen de tomar, no dejen de aplaudir Todos a bailar, mi cumbia es para ti No dejen de tomar, no dejen de aplaudir Todos a bailar, mi cumbia es para ti Música Miren Alicia, esto es para ti Música Cuando te encontré, que todo cambió en mí Traguiste otra vez la felicidad Pusiste tu corazón, yo puse mi soledad Y es cierto, nada es igual No sé cómo pasó, borraste la soledad Que un día un falso amor en mí dejó Tú has llenado de alegría de existir Eres el motivo, gran razón para mí Música Y tú has llenado de alegría de existir Eres el motivo, gran razón para mí Cuando te encontré, que todo cambió en mí Traguiste otra vez la felicidad Traguiste tu corazón, yo puse mi soledad Y es cierto, nada es igual No sé cómo pasó, borraste la soledad Que un día un falso amor en mí dejó Música Tú has llenado de alegría de existir Eres el motivo, gran razón para mí Música Y tú has llenado de alegría de existir Eres el motivo, gran razón para mí Música 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 Los chichichichichicos de la cumbia No sé qué ser, si alguna te llegara a perder Me moriré, todo ya te lo entregué Y desde ahora fui feliz porque te pongo por su noche Yo siempre te querido a ti Que no iba a romper la montaña Que no me trató de estar, se ha vuelto a calmar Este sueño desperté Oh, oh, me enamoré Oh, oh, de ti En la noche te alargas En la pasión de mi alma En el amanecer Oh, oh, me enamoré Oh, oh, de ti Oh, oh, me enamoré Oh, oh, de ti Oh, oh, de ti Oh, oh, de ti Oh, oh, de ti Con seis rodillas y los saques de California Ahora la onda es bailar de costado Que pasa una viola de todos los vagos como yo Mi banda de fin de semana ya descontrolada Bailaremos la cumbia del cangrejo Bailen el filo cangrejo mi banda zapada Allá las mafiolas de toda la cuadra Estamos gritando los fin de semana Bailen el filo cangrejo mi banda zapada Allá las mafiolas de toda la cuadra Estamos gritando aguanten la vara Los chicos de la cumbia Ahora la onda es bailar de costado Un paso raviola de todos los vagos como yo Mi banda de fin de semana ya descontrolada Bailaremos la cumbia del cangrejo Bailen el filo cangrejo mi banda zapada Allá las mafiolas de toda la cuadra Estamos presentes los fin de semana Bailen el filo cangrejo mi banda zapada Allá las mafiolas de toda la cuadra Estamos gritando aguanten la vara Y los controles Mario Rosetti Jr. Deje de amarte Esa que era en mi mente Me costó bastante pero siempre lo logré No te quedas con él O si mi amor Estar contigo otra vez Es por pasión Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Y confiado estás Ese amor ya lo matas Y ni cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Esto va a ser normal Aunque yo sé Que a ti lo mismo te da Como que eres otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Los chicos de la cumbia Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como no te complace Soy tu amante Yo lo sé Si no estarás con él No por amor Es mucho mayor Tu salsa son Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar Y confiado estás Ese amor ya lo matas Y ni cuenta te das Mueveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Esto va a ser normal Porque yo sé Que a ti lo mismo te da Como que eres otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besé y no te besé igual Y comprenderás Que no soy el mismo de antes Me hiciste cambiar ¡Partí a ti! Que no soy el mismo de antes ¡Vamos! 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 Chic, chicos de la cumbia Estás bailando Con el sonido ¡Vamos! 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 La Organización Latina Mi corazón he hecho pedazos, espera tu amor, tu calor Sufre tanto, tanto y no comprende tu decisión Es que no entiende que te has marchado y ya no volverás Mirando tu retrato me pongo a llorar Es un viaje al cielo sin regreso Si tu te la llevaste señor, yo ya no quiero seguir viviendo Es un viaje al cielo sin regreso Si tu te la llevaste señor, mi corazón no seguirá latiendo Los chicos de la cumbia Mi corazón he hecho pedazos, espera tu amor, tu calor Sufre tanto, tanto y no comprende tu decisión Es que no entiende que te has marchado y ya no volverás Mirando tu retrato me pongo a llorar Es un viaje al cielo sin regreso Si tu te la llevaste señor, si tu te la llevaste señor, yo ya no quiero seguir viviendo Es un viaje al cielo sin regreso Si tu te la llevaste señor, mi corazón no seguirá latiendo Música 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 En el peñón de los baños Música Música ¿Cómo suenan? Los chiquichichichichichichicos de la cumbia Música Música Que triste y sólo me encuentro y al saber que perdí tu amor Música Música No supe valorarte y te cambié por un falso amor Que solo me quería para tu diversión Que solo me quería para tu diversión Lloraré, lloraré, lloraré por mi error Sufriré, sufriré, sufriré por mi traición Te pido perdón Lloraré, lloraré, lloraré por mi error Sufriré, sufriré, sufriré por mi traición Te pido perdón En el peñón de los baños ¿Cómo suena? Los chicos de la cumbia Tú que a mí me ofreciste siempre tu amor Sin una condición Un amor lindo sincero yo te pagué Con una traición Qué caro estoy pagando Por ese estúpido error Qué caro estoy pagando Por ese estúpido error Lloraré, lloraré, lloraré por mi error Sufriré, sufriré, sufriré por mi traición Te pido perdón Lloraré, lloraré, lloraré por mi error Sufriré, sufriré, sufriré por mi traición Te pido perdón Y en Monterrey Juan Carlos López Los chicos de la cumbia Oye Amar, Amar Mustafa En New York ¿Cómo vas a? Uy, 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 eso Con tus desprecios solo has dejado Mi corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor Solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi herida Y me engañabas con él Todo es tan triste mujer Porque era mi amigo el más fiel Y en Puebla Para hacer el ruido ¡Qué sabor! Pero explícame ¿Por qué te fuiste? Y solo te tragué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Tu desprecio Tu falsedad Y tu traición Y tu traición Los chicos de la cumbia Cuando es mi primera Cuando es mi primera Y mi decidio Como goza Con tus desprecios solo has dejado Mi corazón triste y destrozado Porque te fuiste amor Porque te fuiste amor Solo me queda llorar Tan solo me queda llorar Ya van tres días de tu partida No sabes cuánto sufre mi herida Y me engañabas con él Todo es tan triste mujer Porque era mi amigo el más fiel Pero explícame ¿Por qué te fuiste? Si solo te entregué amor Sincero amor Algún día pagarás mujer Todo tu engaño Tu desprecio Tu falsedad Y tu traición Y tu traición Y este es lo nuevo nuevo Los chicos de la cumbia Caminar tan seguro Con tus ojos claros como ninguno Y un asombrador de piel Oh, 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 hispanier Oh, oh, hispanier El alma llena de orgullo Con un carácter siempre Cancullo Y esta manera de querer Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces Soy feliz Y de nuevo Huelto a sonreír Ya nunca había querido a ti Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad Y mi calma Ella es mi sueño de mujer Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Y en mi noche En el alba Ella es mi culpa Que para mi alma Mi vida es mi amante Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Báilale Marmanita revilla Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces Soy feliz De nuevo Huelto a sonreír Ya nunca había querido a ti Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi tempestad Y mi calma Ella es mi sueño de mujer Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Ella es mi noche En el alba Ella es coraje Para mi alma Mi vida es su amante Fiel Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier Oh, oh, hispanier 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 Gracias por ver el video.